Bien, estamos frente a la Municipalidad de 9 de Julio, en lo cual un grupo de vecinos se han acercado, dialogando ahora con el Secretario de Gobierno, Jorge de la Roca, a los fines de llevar adelante una denuncia como consecuencia que un tercero ha vendido terrenos aparentemente municipales, en lo cual describen cuál es la maniobra que después Cabela 9 la va a estar informando y conjuntamente con ello han llevado adelante una denuncia algunos en la Comisaría, en la Asistencia de la Fiscalía han señalado que no toman la denuncia, que lo mandan a la Comisaría y a partir de ahí se menciona que se involucra a un funcionario del Gobierno Municipal como que es la persona que está marcando los terrenos, que tiene determinada cantidad de años que el poseedor no lo está usando y conjuntamente con ello, tras cobrarle 170.000 pesos de contado, le da la posición del inmueble. Esto estalló como consecuencia que la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno no le está bajando la luz y a partir de ahí se empieza a descubrir una maniobra que seguramente la justicia va a poner en blanco y negro cuál es la realidad de la misma y en relación a que hay muchos latificados. Bien, cercate, ¿cómo es tu nombre? Molina, Alejandro. Alejandro, contanos qué es lo que te está pasando. Venimos a reclamar para bajar la luz y resulta que los terrenos que fueron vendidos no nos pueden bajar la luz. ¿Por qué? Y porque nos estafaron. ¿Pero de quiénes son los terrenos? Y los terrenos serían municipales. ¿Y a ustedes se los vendió un tercero? Claro, nos vendieron los terrenos y nos estafaron. Alejandro Molina, ¿cómo fue la maniobra? Y nos llevaron primero a... ¿Perdón, cómo se enteran ustedes de que hay terrenos en venta? Y por el... de boca en boca. Bien, ¿y a partir de ahí? Y después de ahí vas a hablar con el chico este, te dice que es todo legal porque el papel te lo hace una abogada y después te llevan a certificar la firma de juzgado y después ya perdí. ¿El vendedor cómo se llama? Daniel Carrión. ¿Tiene inmobiliaria o es un particular? No, no, no. Un particular. ¿Y dónde están ubicados esos terrenos? Bueno, y la mayoría de los terrenos en Brasilia y en Ciudad Nueva, atrás de la escuela 12. ¿Cuál es la cantidad? ¿Sabés la cantidad de personas damnificadas? Porque acá vemos alrededor de 10 personas. Creo que son más, son casi 22, más o menos las causas que hay, pero hay un par más todavía. ¿Y en tu caso ya lograste hacer la denuncia en la justicia? Sí, hicimos la denuncia y estamos a la espera. ¿En la fiscalía o en la comisaría? Fuimos a fiscalía, de fiscalía nos mandan a la comisaría y en la comisaría nos tomaron la denuncia. Bien. Así que estamos a la espera nomás y vamos a ver si nos dan una solución. Bien. ¿Y el secretario de gobierno qué les ha manifestado? Que ellos también denunciaron a este personaje y que están en la misma posición que nosotros. Que no pueden hacer nada. Y lamentablemente ya la estafa está hecha. Bien. La municipalidad también está denunciando que está siendo estafada. De la misma manera que ustedes. Sí, porque este muchacho nombró a varias personas. Que no viene al caso de nombrar. Pero por varias personas que... Del municipio. Del municipio. Como que tiene el aval para llevar adelante eso de funcionarios municipales. Sí, sí. Bien, Alejandro. ¿Querés hacer alguna otra consideración? No, por lo menos que el municipio no nos deje... Que no nos suelte la mano. Que nos dé una mano para ver qué solución le damos a esto. Porque la verdad que uno hizo un sacrificio bárbaro. Para poder comprar algo y que se nos vaya de la mano y nos roben la plata como nos robaron. Gracias, eh. Bueno, mientras estábamos aguardando el diálogo con el intendente. Bueno, acá el secretario de gobierno está contando lo que pasó. Que han sido entre otros vecinos. Y terrenos de particulares también. Que de repente se encuentran en algunos lugares también del barrio de La Filia. Donde algunos inescrupulosos como este señor. Está engañando a los vecinos. Estafando a los vecinos. Y el municipio ya lo tiene denunciado a la fiscalía, a este señor. Y también lo tiene la parte legal del municipio. Está sabiéndolo. Esto hace alrededor de un año que nosotros estamos denunciando. Y esperemos que la justicia, en este caso la ayudantía fiscal, eleve el reclamo de estos vecinos y el nuestro propio del municipio. O sea que este inescrupuloso está haciendo la venta que no corresponde. Y bueno, pedimos a la justicia que actúe en consecuencia rápidamente como para encarcelar a este señor. Que lamentablemente está engañando a un montón de vecinos de 9 de julio. De La Roca, también se menciona que estarían involucrados funcionarios municipales por los dichos de los vecinos. Que son citados por que se iba adelante a esta maniobra. ¿Se le ha contado eso? Vuelvo a decir lo mismo que le dije a los vecinos hace un momento. Todo que recaiga en denuncias. El que está implicado tendrá que defenderse. La persona que está nombrada por los vecinos o está nombrada por este señor que vendió inescrupulosamente, como decía el terreno, está todo en una denuncia penal en la fiscalía, en la ciudadanía fiscal. Y el municipio también es parte de la denuncia. Bien, Jorge, ¿qué vendió? ¿Espacios verdes? Ha vendido terrenos que fueron adjudicados e inclusive espacios verdes también. Acerca de lo que decía el colega de funcionarios municipales que mencionan lo que hicimos. ¿Esta municipalidad está llevando adelante alguna investigación interna? Por supuesto que nosotros hemos realizado una investigación. Y estamos, por supuesto, también poniendo a disposición de la justicia a todos los funcionarios que sean involucrados en este contexto. Escuché que usted le decía a los vecinos que en alguna oportunidad tuvieron ciertos problemas. ¿De cuándo la municipalidad está sufriendo esta situación? Acá está hablando Carrió. En un momento determinado, como te decía anteriormente, un año, hace un año que nosotros estamos dando vuelta sobre el tema de este señor, que hace de que se termina esta cuestión a través de la justicia y que el apellido tome cartas en el asunto y, como te decía antes, que disponga a la aprehensión de este señor con falso estrupulo que está haciendo de esto un negocio personal. Muchas gracias. Bueno, la palabra recién ahora del secretario de Gobierno, Jorge de la Roca, en el momento que algunos de los damnificados hacían mención que la persona citada de apellido Carrió estaba llamándoles... Bueno, vamos a seguir informando porque esto puede tener... ...de evasiones en el marco de toda esta... ...inlegación que ha comenzado recientemente, o mejor dicho, recientemente está tomando estado público. En un ratito vamos a estar en vivo con la palabra del intendente de 9 de julio, Mariano Barroso, en relación a todos los cambios que se pueden dar en el marco de la pandemia. ¡Hasta luego!